El primer lugar más interesaba saber a dónde, cuándo y dónde comenzó sus estudios, de grado, en su carrera de sociología, y en qué contexto institucional y político lo hizo. Bueno, yo empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires en el 64, si no me equivoco. Puede ser 65, pero ahí. O sea que me tocaron dos años todavía de un régimen democrático, y la carrera cambió mucho a partir del golpe del 66, donde ahí sí hubo cambios importantes, aunque después, comparado con otros cambios, fue todavía tolerable. O sea que me tocaron algunos años de muy buena y muy interesante formación, y otros un tanto más complicados. O sea, estudié en la UBA, vivía en La Plata, y viajaba varios días a la semana a Buenos Aires, porque esa carrera todavía no estaba en La Plata. El viaje en tren era una buena oportunidad para charlar con algunos compañeros o compañeras que estudiaban, también en Buenos Aires, y para leer. O sea que una buena compañía el tren de aquella época. Estudié en Buenos Aires, en la UBA, y después tomé algunos cursos, al terminar a partir del 70, y antes, en algunas instituciones que le ofrecían, el IDES, DITELA, esos lugares. ¿Y sus primeros pasos después de recibirse? ¿Cuándo fue luego que empezó a pensar en hacer algún estudio de cobrado, o viajar al exterior? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo terminé en el 70, empecé a trabajar en un centro de investigaciones sociales. Estuve trabajando hasta el 72, y paralelamente a ese trabajo, en ese centro de investigación, trabajaba en la Casa Cuna de La Plata, que ahora es Hospital Esbarra. Trabajaba ahí, hicimos algunos trabajos sobre crecimiento y desarrollo y adopción. Y a partir de eso, empecé, bueno, me empecé a vincular con salud. Asistí en el 71 a un curso que auspiciaba la OPS, sobre ciencias sociales aplicadas a salud. Se llamaba Ciencias de la Conducta Aplicadas a Salud. Y asistió mucha gente a ese curso. Permitió armar una red, una primera red, en Argentina. ¿Recuerdan que participaban de ese curso? Sí, lo dictaban, bueno, lo coordinaba Juan César García, y habían venido Claudio Jimeno, de Chile, que era un sociólogo que había hecho un doctorado en Sociología en Inglaterra. Y vino alguien más que ahora no recuerdo, pero va a aparecer en algún momento. Pero de Argentina hubo un grupo muy heterogéneo, muy rico, muy interesante. Carlos Álvarez Herrera, Mabel Moniz, Carlos Linger, Mario Grofman, Graciela Laplacet. Bueno, mucha gente que siguió trabajando y sigue trabajando en el campo de la salud. Eso fue en el 71 o 72, tirando a más hacia 72. A partir de ahí, bueno, yo ya en ese momento ya estaba trabajando para la Asociación de Facultades de Medicina. Se había armado un grupo que trataba de incorporar lo social en la formación médica. Y teníamos alguna injerencia en la relación con pediatría, porque se estaban reformando los contenidos de las carreras de pediatría. La formación de medicina preventiva y social, que era un sector muy duro para trabajar. Las cátedras estaban en manos de sectores muy conservadores. En algunos casos más que conservadores. Entonces era un sector muy resistente al cambio, pero había un afán de modernización. Y en especial OPS apoyaba mucho y había un movimiento en América Latina de cambio de la enseñanza de medicina preventiva. Entonces con eso estuve trabajando. Hicimos un estudio sobre enseñanza de la nutrición en las carreras de medicina en Argentina. Bueno, que lo publicó ahí la Asociación de Facultades de Medicina. Y a partir de ese seminario en Buenos Aires, me empezó a invitar, en especial Juan César García, a algunas reuniones de lo que se comenzaba a armar una red de profesionales interesados en el campo de la salud. Hubo una primera reunión en el 72, en Cuenca, en Ecuador, en la que asistieron mucha gente que después terminamos trabajando durante muchos años. Lourdes García, de Cuba, Everardo Núñez, Césio Cordeiro, Domingos Gandra, esos fueron los tres de Brasil, de México, Juan Manuel Álvarez Manilla, Yolanda Machado, de Venezuela, Claudio Jimeno, de Chile, Héctor A. Pesechea, de Uruguay, Ema Rubín, de Perú, y Colombia había gente también, y Guatemala. Fue una reunión interesante, como un vuelco de saltar, de dejar de hablar de ciencias de la conducta, y animarnos a hablar de ciencias sociales aplicadas a salud. Se incorporó otra bibliografía, se había preparado una amplia antología de materiales, se revisaron esos materiales, y se produjo un informe de esa reunión. Armé el borrador de ese informe, después lo trabajaron otros compañeros, y salió publicado en la revista Educación Médica y Salud, contando lo que era, de alguna manera, el acuerdo alcanzado en esa reunión. A partir de ahí, empecé a trabajar en diferentes países, se hicieron diferentes seminarios, junto con algunos de los asistentes, a esa reunión con Hesio Cordeiro, con Everardo, y se armaron también, se armaron también, algunos seminarios en Argentina, en especial en Rosario. O sea, como que se impulsó todo un, se empezó a impulsar una actividad de formación de profesionales en el campo de la salud, en América Latina y en Argentina. ¿Cómo usted marcaba la diferencia en ese momento entre ciencias de la humanidad y ciencias sociales en salud? Para usted, en ese momento, ¿por qué pasaba la diferencia? Bueno, básicamente era un corte entre la aplicación al campo de la salud, de enfoques funcionalistas, en el campo de la sociología, lo que era la literatura clásica norteamericana en materia de sociología de la salud. Y la idea era rescatar otros autores que tenían otras miradas diferentes, incorporarlos, entonces eso implicó buscar literatura italiana, francesa sobre todo, otros enfoques que tenían perspectivas sociológicas más amplias. Lentamente aparecieron algunos textos de inspiración marxista, había algunos textos que veían más dimensión de poder o las corporaciones con una influencia beberiana, algunos textos que abrevaban en Bourdieu. Todo eso implicó hacer lo social más sociológico y menos conductista, lo cual fue un aporte importante. Se tradujeron algunos libros en esa época de Boltanski, de algunos autores italianos, y bueno, implicó un desplazamiento de lo que era hasta ese momento pocos autores, pocos sociólogos dedicados al campo de la salud, se ensanchó lo que era el campo de trabajo. Pasaron muchas cosas rápidamente en esos años, eran años muy agitados, pero en el 72-73, 72-73, yo estuve trabajando en Washington, en la OPS, inicialmente en un estudio sobre hábito de fumar cigarrillo en América Latina, que era consecuencia o sucedía a un estudio sobre mortalidad urbana en América Latina. Entonces estuve trabajando como asistente de investigación de Daniel Jolie durante casi un año. Y después trabajaba, empecé a trabajar con Juan César García en varios trabajos. Hicimos un estudio sobre el mercado de trabajo en los países de Centroamérica, mercado de trabajo de personal, de laboratorio en especial, y preparamos algunos materiales para reuniones, para algunos libros que se estaban armando. Pero al mismo tiempo era como un circo con varias pistas. Al mismo tiempo que se trasló a eso, se estaba diseñando lo que iba a ser una futura universidad en México en la universidad, en la unidad Xochimilco de la Universidad Metropolitana. Entonces, en eso también escuchaba, participaba del diseño de lo que iba a ser esa universidad. ¿Y cómo fue esa experiencia de diseño de la universidad? Bueno, después me tocó trabajar personalmente en eso. pero antes de eso faltaba contar algo que también habíamos diseñado un estudio sobre medicamentos que se empezó a hacer en varios, dos estudios que se empezaron a hacer. Uno sobre medicamentos que había varios grupos de investigación en América Latina que iban a investigar aspectos sociales del medicamento y otro estudio sobre servicios de salud en áreas urbanas. Habíamos tenido una reunión con David Harvey que es un muy buen geógrafo, un muy buen geógrafo, se ha convertido en un referente conceptual, teórico de trascendencia internacional. pero abrevamos en él y en otros autores para ver, bueno, cómo el espacio urbano se podía visualizar variaciones sociales, políticas y que éstas tenían repercusión en salud. La Plata era la ciudad que se iba a estudiar por Argentina y comenzamos a hacer ese estudio. Varias de esas iniciativas quedaron truncas después con la situación política del 74. Pero tanto el de medicamentos como el de sociología urbana de la salud quedaron truncos, ya estaban iniciados, financiados, los convenios establecidos y quedaron truncos. Y, bueno, después vinieron otras cosas acá en Argentina y a partir del 75 empecé a trabajar en México, justamente en esa universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Previamente había trabajado en la UBA, bueno, yo era docente en la Facultad de Ciencias Sociales, era docente en Introducción a la Sociología, había ganado un concurso para ser ayudante ahí. Y, paralelamente, aparece la posibilidad de trabajar en la Facultad de Medicina en lo que se creó el Instituto de Medicina Social. Entonces, había varias unidades, Medicina del Trabajo, Salud de la Madre y el Niño, un área del medicamento y debe haber habido salud mental y había otra más. Bueno, yo coordinaba junto con Carlos Cristóbal el área de medicamentos como consecuencia de ese estudio que, teóricamente, íbamos a terminar en La Plata, también en La Plata. Entonces, eso también quedó trunco en el 74. Y, fue una experiencia importante, la del Instituto de Medicina Social, se nucleó mucha gente, cientos de docentes, cientos en serio, era un volumen importante, muchos alumnos, se escribía mucho, se producía mucho y, bueno, se organizó rápidamente una estructura educacional que nos sirvió de mucho después. Yo había estado, paralelamente, periódicamente, viajaba a algún país latinoamericano, a México, había viajado dos veces, al 73 y al 74, y en el 74, ya me daba cuenta que en la Argentina la situación se iba a hacer difícil. y en el febrero del 75, aparte veíamos algunas situaciones complicadas en lo personal y familiar y decidimos, decidimos irnos, nos fuimos en el febrero del 75 de Argentina. La decisión para irnos había sido previa, fines del 74, me conocían en la Universidad Metropolitana, el rector había sido jefe mío en OPS en Washington, el doctor Villarreal, Ramón Villarreal, y me invitó a ir a trabajar a la UAM en Xochimilco, que era una universidad que recién se iniciaba, estaban algunos galpones que se llamaban gallineros, los llamábamos gallineros, y ahí empecé a trabajar en el diseño de varias áreas, en especial lo que iba a ser una maestría en medicina social similar a la que ya estaba, había comenzado a funcionar poco tiempo antes en Río de Janeiro. Entonces, la OPS había decidido apoyar dos programas, el de Río de Janeiro y el de México. El de México, al que también había estado yendo previamente, llevaba ya dos años de funcionamiento y en el 75, a partir de febrero, iniciamos el diseño de la maestría. Al principio estaba yo solo, poco a poco se fueron integrando otros docentes, Kathy Eibenshutz, Clara Fassler después, como un año después Cristina Laurel, un tiempo después Pedro Crevena, como dos años después vino José Carlos Escudero y después vinieron muchos más docentes. pero fue una maestría que empezó, se hizo todo rápido, hubo mucho apoyo del gobierno mexicano, de la Secretaría de Salud de México, del Conacyt de México, para lograr becas, apoyo financiero de la universidad. En pocos meses, todavía no, no logro comprender cómo en pocos meses logramos que se instale el programa. Recibimos becarios, una promoción, tuvimos, la primera promoción tenía entre creo que 18 alumnos, la mitad mexicanos, la mitad extranjeros, de América Latina en su totalidad y empezó a funcionar bien. La primer cohorte de alumnos era especialmente destacada, lo mismo las siguientes, pero había alumnos de importancia que tuvieron o que tienen una carrera muy destacada, Pepe Suárez, Jaime Breil, Dora Cardassi, Sergio Coisman, o sea, alumnos en las primeras promociones de mucho relieve. Jorge, una epidemióloga brasilera, esposa de Sergio, bueno, varios, de Venezuela, gente muy buena. Y la maestría, bueno, fue mi ocupación durante, desde el 75 hasta el 82. dos. Primero como coordinador los primeros cuatro años y después como docente, como profesor e investigador los años siguientes. De coordinador de la maestría pasé a coordinador de posgrado de la división de ciencias biológicas y ahí se auspició el desarrollo de otras maestrías, medicina del trabajo, rehabilitación, rehabilitación y creo que eso es lo que se trabajó en mi periodo. En el 82 entré a cursar el doctorado en Sociología en el Colegio de México, cosa que hice 82, 83 hasta avanzado del 84 en que volvimos a la Argentina. O sea, me quedó pendiente la presentación de la tesis de doctorado ahí en el Colegio de México y en la Argentina desde el 84 en adelante estuve trabajando en diferentes cosas. En su relato digamos, usted habló de que es aparentemente muy fuerte con muchas personas que luego fueron referentes ¿es un vínculo perpetuado en el tiempo? ¿Usted ha seguido en contacto con ellos profesionalmente hasta el día de hoy y con muchos de ellos? Sí, con varios de ellos. Con varios de ellos. Uno construye vínculos intelectuales y personales. Con varios de ellos me he visto y me veo hace poco tuve la oportunidad de ir a las meses y medio estuve de nuevo en México en Xochimilco. Fue una oportunidad de encontrar a varios que siguen siendo docentes ahí o ex alumnos de la maestría. Poco tiempo pero una oportunidad de conversar. Mañana veré a Cristina Laurel que viene para aquí y a varios mantenemos contacto nos encontramos con en especial algunos amigos con brasileros o de diferentes lugares. ¿Cómo fue el vínculo con el movimiento de salud colectiva brasileño en esos años? Que no sé a partir tal vez de la fundación del CEBES o después de Abrazo en el que está más cercano a los ochentas ¿Cómo ustedes allí desde México ¿Cómo tenían alguna vinculación? ¿Estaban en relación con ellos? ¿Había...? Sí, la relación era muy estrecha nos veíamos yo creo que nos veíamos con varios de ellos nos veíamos varias veces al año por lo menos dos o tres veces había mucho intercambio aunque sea en carta por carta o hablar por teléfono pero había mucho intercambio y actividades en común nosotros recibíamos varios alumnos y docentes brasileros cuando algún brasilero tenía algún problema que tenía que salir de Brasil algún alumno venía a la maestría en México que no podía cursar en los lugares de los posgrados en Brasil también venían docentes brasileros varios docentes de Xochimilco iban a actividades a cursos o a tomar cursos a Brasil el vínculo surgió antes de que se establezca el CEBES o el movimiento de salud colectiva empezó como una afinidad intelectual personal y éramos jóvenes y nos divertíamos mucho en cada encuentro en especial en Brasil este los encuentros eran siempre muy gratos y no eran encuentros intelectuales sino estar juntos jóvenes pasear tomar divertirnos este y se consolidaron vínculos muy muy fuertes familiares personales que perduran por suerte perduran bueno Esio Cordeiro muy en especial en aquel entonces nos veíamos con Nina Pereira también en cierto momento Moisés Cló que bueno él se quedó en en Baltimore pero también Cecilia Donángelo Lilia Schreyer Oliver bueno después aparecieron James Wilson Sebastián Loureiro Nahumar después este pero varios y y sus vínculos nos quedamos por el 84 pero me interesaba fortalecer un poco los vínculos con otros países no latinoamericanos digamos algo dijo respecto de Washington pero no pero usted también trabajó con 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 España cuentes un poquito otras experiencias bueno yo es variado mientras estuve en la Argentina desde el 84 en especial desde el 86 en adelante tuve un contacto muy fuerte con Italia con la Universidad de Milán primero y actualmente con la Universidad de Milán en Bicocca. Y he estado yendo casi todos los años a la Universidad de Bicocca a dar un curso. Se hizo un muy buen vínculo con un grupo de sociólogos y sociólogas, sobre todo sociólogas, que trabajan en el campo de políticas sociales, salud en general, salud mental. Tienen un laboratorio de sociología que se llama Sui Generis actualmente, que son muy innovadores, muy abiertos e intelectualmente muy desafiantes. Ahí están Ota de Leonardis, Diana Mauri, Bianca Becali, Alberto Giasanti, y varios sociólogos que tienen una producción interesante. Estaba Melucci antes también, que teórico importante. A partir del... pero con Europa o con otras regiones del mundo, mi vínculo se intensifica a partir del 2002, donde voy a trabajar a la OMS en Ginebra. O sea, ahí trabajé en la unidad, el Departamento de Recursos Humanos, y trabajaba en el área de Educación y Producción de Recursos Humanos. Entonces, tenía injerencia en temas que hacen a la formación de personal, en especial médicos o actividad de posgrado. O sea, formaba parte del board de la World Federation of Medical Education. Trabajé ahí, trabajé para el desarrollo de algunas... me tocó trabajar también para el desarrollo de otras maestrías, aparte de la de Xochimilco. O sea, tuve la oportunidad en los últimos... el último tiempo en Ginebra de ayudar a la creación de una maestría en salud pública, con área de concentración en Recursos Humanos, que se desarrolla en la Universidad de Western Cape, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que está dirigido a alumnos de países de habla inglesa y portuguesa. Se recibe alumnos de Mozambique, Angola, Ruanda, básicamente. Y otra maestría, también con la misma orientación, salud pública, con concentración en Recursos Humanos, que la articula la Universidad de Ginebra, en Suiza, con un grupo de universidades africanas de países de habla francesa, que también está funcionando. Ambas maestrías están funcionando. La de Cape Town ya va por su quinto año, tiene ya algunas promociones, y han aparecido algunos artículos donde describen esa experiencia, que ha resultado buena, porque había una carencia de ese tipo de profesionales. El trabajo en Ginebra me dio la oportunidad de ver, trabajar en países africanos, algunos países asiáticos, en especial países árabes, en China, en Japón. En Japón, volví ahora recientemente, se creó un centro colaborador en educación interdisciplinaria, en salud, y es una red de facultades de ciencias de la salud, con enfoque interdisciplinario. Entonces hay una veintena de universidades en Japón, que tienen esa orientación, y todo eso sigue muy activo y ayudé a que se impulse. Interesante que tuvo aquella experiencia en México, apoyado por lo que es, en una posición donde usted juega ese rol. Sí, yo creo que en general la experiencia latinoamericana ha sido muy útil para trasladarla a otras regiones. Yo creo que eso está insuficientemente explorado. La experiencia de las maestrías es una, donde América Latina puede mostrar ese modelo, que ha sido un modelo muy productivo. Otra experiencia en la que también hemos puesto algo de esfuerzo y está ahí luchando por establecerse, es la experiencia de llevar a países africanos la experiencia del programa de libros de texto gratuitos para estudiantes de ciencias de la salud. No solo los libros, sino el equipamiento. Haría un cambio decisivo para la producción de personal de salud si a los estudiantes de África se les facilita el acceso a libros de texto, materiales educativos y tecnología computacional. Entonces, hubo todo un trabajo, se hizo una investigación en nueve países africanos. O sea, conduje ese estudio en el 2009 al 2011. Hicimos el estudio desde acá y usando internet en once países de habla francesa, portuguesa e inglesa para ver la factibilidad de un programa de ese tipo. Se hizo el estudio y, bueno, está en consideración, están buscando cómo lo articulan. Ahí dependen de conseguir fondos, poder implantarlo. Otra experiencia interesante que se ha trasladado y está funcionando con éxito es la de Observatorios de Recursos Humanos que surgió como experiencia latinoamericana y se llevó ya a varias regiones, hay en varias regiones del mundo. Se adoptó como política por parte de la OMS. Creo que América Latina puede mostrar varias experiencias exitosas. También habría que pensar a otras nuevas que están apareciendo. Ahora, la de los cambios en la formación de médicos, el funcionamiento de equipos de medicina familiar o de salud familiar es algo muy importante. Y podría ser también cosas que América Latina exporte. ¿Cómo fueron cambiando desde su formación en la carrera de Sociología o en el mundo? Sí, yo creo que al entrar a la carrera de Sociología había algunos, o sea, como que te abrían las puertas a algunos autores que uno los respetaba, uno se apasionaba leyendo a los clásicos. Entonces, generaba interés leer a Durkheim, a Weber o a Marx. Cualquiera de ellos eran atractivos. Inclusive los autores que derivaban de ellos. Yo creo que algo que tuvo de bueno la formación en Sociología en Argentina era, o al menos la que viví, era generar una actitud de respeto y de valoración de autores clásicos. Cosa que disfruté posteriormente. Aparte me tocaron algunos buenos docentes en la carrera de Sociología. O sea, tuve, o sea, la figura de un murmis o escucharlo a un portantiero o a Silvia Sigal. Eran figuras de peso que influían. O Andújar, un profesor de ciencias políticas apasionado de lo que hacía. Bueno, esa gente, también, bueno, economía, también había un... Michel Teuval, que sigue siendo un docente muy activo y muy productivo. Bueno, esos docentes eran como figuras que uno respetaba y se orientaba y buscaba textos a partir de lo que ellos irradiaban. Posteriormente empecé a leer otros autores, busqué otros referentes y, bueno, fui estudiando. El Colegio de México fue una muy buena oportunidad para profundizar en algunos textos, en algunos autores, también muy buenos docentes y volver a un aprendizaje más riguroso que me ayudó a sistematizar, a entender mejor algunos textos. En especial, la formación sobre Beber en el Colegio de México era muy buena y me sirvió. Yo creo que señalaría esa valoración de los clásicos como una especie de antídoto ante dogmatismos que se me ofrecieron a lo largo de mi vida. que los debo haber tenido, sin duda, porque cada uno, bueno, uno se entusiasma. Pero, en general, no eran entusiasmos dogmáticos. Era leer un texto, ver si servía, pero también buscar en otros autores posibilidades de orientación, posibilidades de explicación o de ampliar el entendimiento. O sea, no, no, creo que puedo jactarme de no haber caído, aunque por ahí debe haber algunas cosas que haya escrito que pequen de dogmáticas, pero creo que no me agarró muy fuerte los periodos dogmáticos que tuvimos en el campo de la medicina social, en especial. Yo fui el primer profesor titular de Sociología de la Salud en Sociales, en la UBA. O sea, que inauguramos formalmente la enseñanza de salud en Sociales. ¿En qué año fue? 89, 88, 89. Sí, tiene que haber sido 89. El concurso debe haber sido 89. Y además de esta experiencia en la Cátedra de Sociología de la Salud, ¿qué otras experiencias que no hayamos mencionado en este rato de charla tuvo en otros organismos del Estado que tengan que ver con todo esto que hemos estado presentando? Bueno, cuando volví a la Argentina de México trabajé durante un tiempo en la Secretaría de Planificación de Presidencia. Se había armado un grupo muy, muy interesante de gente. lo dirigía Juan Carlos Torre y ahí estaba Emilio Tenti, Laura Goldberg, Aldo Izoani, Jorge Paradiso y nos dividíamos diferentes Ricardo Gaudio, nos dividíamos diferentes áreas de la política social. Yo tenía mi cargo en la de salud. El grupo, bueno, trabajamos ahí hasta cuando, hasta lo que se pudo. Después creamos un centro de investigaciones que todavía está activo, el Centro de Estudios Interdisciplinario en Políticas Públicas. Éramos Jorge Feldman, Aldo Izoani, Lauri Golberg, Emilio Tentillo y, bueno, salieron algunos productos tanto de la época de la Secretaría de Planificación que la dirigía su Ruy, era el secretario, como lo que hicimos después en el Centro de Estudios de Políticas Públicas. y se salió un librito sobre el sistema de salud en Argentina, fragmentación o fragmentación o racionalidad o fragmentación institucional, algo así se llamaba, que lo escribimos con Aldo Izoani. que fue un trabajo que interesante, le sacamos bastante jugo analizando lo que significaba la fragmentación institucional en el sistema de salud. Trabajé en ese sector en el Estado y después entré a trabajar en la OPS en Argentina, tuve varios años ahí. Volví a trabajar para el Estado después en el Ministerio de Salud años después y también para la Secretaría de Desarrollo cuando se creó un sistema de monitoreo y evaluación de políticas públicas, de políticas sociales. Esa no fue una experiencia tan tan grata, aunque el sistema se creó y funcionó. Trabajé en el Ministerio de Salud en la creación en el diseño de un estudio de una encuesta nacional de nutrición que fue diseñada, era un equipo grande que la diseñó y después bueno, ahí vino el cambio de gobierno en el 2002, la encuesta continuó, se hizo y los resultados están, yo ya no estaba pero lo condujo todo otro equipo. Lo que nosotros llegamos fue hasta la aprobación del financiamiento externo. Después vino otro equipo que la condujo y la puso en marcha y sacó los resultados que es un muy muy buen estudio. Y he vuelto a trabajar como asesor en el Estado, para el Estado en los últimos dos años para el Ministerio de Salud en el área de recursos humanos. Ese ha sido mi vínculo, bueno, parte de los vínculos con el Estado argentino. ¿Y alguna otra experiencia que no sea en el Estado argentino o mexicano que haya quedado en el tintero? he trabajado para algunos organismos internacionales. Recién acabamos de terminar, casi me animo a decir que hoy, antes de venir acá, un estudio sobre stock y distribución de médicos en los países del Mercosur. Es un estudio hecho para el Mercosur donde cada país designó un investigador nacional. Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina designaron un investigador responsable y yo coordiné los estudios y la elaboración del informe final. Y la supervisión general la hizo la doctora Adelia Sánchez desde Uruguay. Hoy envié el informe comparado, o sea que esa ha sido una interesante experiencia. Después está el día de todo lo que había sobre información de disponibilidad de médicos y de especialistas y una estimación de lo que son las necesidades para los próximos diez años. O sea que los países estiman una necesidad de incrementar la producción en cada uno de ellos de manera significativa. Pero sobre todo cambiar la distribución. Hay unas fuertísimas desigualdades en regiones del país de cada uno de los países donde hay zonas de los países que están especialmente desprotegidas. Este estudio engancha con políticas en algunos de estos países destinadas a mejorar la calidad de la información. Argentina, Brasil y Uruguay en poco tiempo van a disponer de mejor calidad de datos sobre este tema y estimaciones de necesidades que hasta hace poco hasta ahora no tienen y va a haber por primera vez estimaciones de cuántos especialistas van a hacer falta y cómo en qué lugares qué estados qué provincias y en algunos casos a nivel municipal. La última pregunta que a mí me gustaría hacerle es en el sufrimiento de la medicina social latinoamericana un poco pensando cómo era ese momento y cómo era este momento ¿cuáles piensas y son los desafíos cuáles serían los temas prioritarios para trabajar de la medicina social hoy en relación a lo que podrán hacer? ¿Quién sabe? Por un lado habría que revisar todo el concepto de medicina social ver si sigue siendo la mejor denominación en el presente lo fue en aquel entonces principios de los setentas no sé si se justificaría englobar como medicina social hoy en día a la producción del pensamiento social en el campo de la salud hoy en día hay otras alternativas hay otras opciones y habría que ver si qué tipo de legitimidad se produce al acuñar un nuevo nombre para formas de pensar o formas de actuar en este campo los desafíos en aquel entonces eran de alguna manera agregarle el calificativo social a lo que era el desempeño en el campo de la salud pública a la epidemiología agregarle social la planificación agregarle una perspectiva social o una mirada sobre todo de clases creo que hoy en día seríamos menos esquemáticos seríamos más ricos y buscaríamos explicar mediaciones procesos procesos sociales construcción de realidades dinámicas entre actores y no buscar identificar mecanismos de determinación por clase o por estructuras de dominación creo que en eso habría un cambio y una producción más rica más científica hay varias cosas que están avanzando en esa línea yo creo que la diferencia del pasado donde era una situación de enfrentamiento hoy en día las fronteras son más laxas más fluidas no hay rechazos iniciales y hay una mayor aceptación recíproca desde diferentes perspectivas o sea menos dogmatismo del lado de lo social y mucha más apertura de quienes trabajan en perspectivas biológicas hoy en día es perfectamente legítimo y aconsejable que biólogos que trabajan en enfermedades tropicales se vinculen con antropólogos o sociólogos o economistas y de hecho esto ya se viene haciendo en los últimos 10 años con frecuencia cosas que eran impensables en el pasado hoy en día en América Latina hay multiplicidad de grupos mucho más abiertos más este más cooperativos que lo que solíamos ser 30 años atrás o sea como que agitábamos banderas y buscábamos este seguirlas hoy en día hay mayor intercambio y una presencia científica ya sentada no quiero decir que sea más fácil al contrario por ahí es más difícil pero hay hay grupos que trabajan con solidez bueno es otra situación histórica no es este no vivimos con excepto algunos casos aislados situaciones de persecución como como lo fueron francamente las que se vivieron 30 o 40 años atrás 40 años atrás en especial ¿hay alguna idea o pensamiento que le gustaría cerrar la entrevista? ¿no está todo? no sé tendría miedo de meterme en cuestiones personales mías pues cuando hablo de la historia está muy o sea como que puedo hacer una trayectoria profesional pero también está ligado a una trayectoria vital o sea como que uno cuenta qué pasó en cada año en cada década pero siento que hay algo que pesó mucho en mi vida en mi trayectoria por ahí estoy pesa mucho que hoy es 8 de abril el 10 de abril de hace 40 años mataron a mi cuñado en la plata él era un médico y juntos habíamos habíamos comenzado a preocuparnos por lo social o sea muchas de las cosas que yo leía o las había leído él antes me las pasaba o viceversa o sea él tenía una fuerte preocupación por lo social cuando decidimos irnos era porque sentíamos que llamaban a casa sentíamos clima raro o sea que el grupo que termina asesinándolo antes de matarlo a él había ido a su departamento luego luego al nuestro y después a la casa donde él estaba en ese momento la casa de su padrón estaba viviendo con su esposa y su hijo nosotros hacía ya un mes que nos habíamos ido a México bueno y se desencadena un cambio importante en nuestras vidas la muerte de mi cuñado y toda una situación familiar personal nace un hijo nuestro muere al poco tiempo o sea cambia cambia toda la dinámica como que en todo eso todo el grupo de ciencias sociales y salud en América Latina fue especialmente solidario y yo también me sentí muy comprometido con ese grupo o sea fue muy partícipe tanto los que estaban en otros países como alguna gente que quedó en Argentina toda esa red probó su resistencia y su capacidad no solamente de producir intelectualmente sino solidaridad política solidaridad afectiva económica en todo sentido bueno no solamente conmigo sino con todos los que a partir de eso lo necesitaron porque fue un golpeo a mucha gente entonces no sé si es pertinente pero en lo personal se liga Gracias por ver el video.